Bueno, más empresas se suman a este importante evento como es la exposición de otoño de Angus y la gente de Tecnovax presentes por primera vez promocionando sus productos. Santiago, bienvenido a esta muestra, gracias por acompañar a la gente de Angus y a la gente de Entre Surcos y Corrales en este evento. Bueno, gracias Mauricio, la verdad que sí, que ha sido una jornada espectacular. La verdad que por ser la primera vez que estamos con la asociación de Angus la hemos pasado muy bien, nos hemos sentido muy cómodos trabajando con todos ustedes. La verdad que la participación ha sido muy importante, muy alto nivel de presentación de animales, la verdad que sorprendido. Y bueno, nada, la verdad que como resumen de todo esto nos vamos muy contentos y la verdad que queremos volver. Santiago, contanos un poco qué tipo de productos vinieron a promocionar a este evento. Bueno, el laboratorio Tecnovax tiene una línea de vacunas que se llama Providia, que es todas vacunas para la línea ganadera. Tiene un, va a decir, un completo de vacunas, pasando por respiratorias, clostridiales, reproductivas, bruselosis, carbuncle, en fin, tiene una gama muy amplia de vacunas que cumplen con todo un plan sanitario bien completo para el productor. Bueno, promocionando en este evento, pero abarcando una zona muy importante en el país con todos los productos. Sí, sí, nosotros este año la empresa, básicamente Tecnovac, apuesta firmemente a formar un grupo de técnicos del cual soy parte. A mí me toca la región bonaerense, por decirlo de una manera. Y la idea es llegar a todas partes del país, sí, ya tenemos presencia comercial en todas partes del país, pero bueno, ahora lo que queremos hacer es un poco acompañar al veterinario para colaborar con los planes sanitarios de sus productores, de sus clientes. Básicamente es acompañarlos, nada más. Y bueno, y estar en todo este tipo de eventos, que a nosotros nos viene bien, para que darnos a conocer un poco más. Es una empresa muy joven, apenas tiene 10 años en el mercado, como Providian. Así que es una empresa que, bueno, de a poco va creciendo y bueno, todos estamos de alguna manera detrás de ese crecimiento. Dentro del tipo de vacunas que tienen la importancia dentro de la cría ganadera, ¿cuáles son las que más llegan a este tipo de eventos? Bueno, a ver, si se puede decir caballito batallo, producto estrella, la Respiocho Querato es una vacuna que es muy utilizada, una de las más vendidas. Seguida podemos hablar de, dentro del rodeo de cría, la Clostridial 8, ¿sí? Y algunos que tienen un plan avanzado, ya usan una reproductiva, una Repro12, o una Clostridial 10P, que tiene neumonía y tétano. Ya es algo, o sea, hay vacunas para todos los gustos, digamos, ¿no? Bueno, Santiago, gracias por estar presente. Seguramente nos vamos a estar encontrando en la exposición de Primavera, que se va a hacer en Balcarce, y junto con el laboratorio esperemos que muchos años más. Bueno, la verdad que sí, Mauricio, te agradezco tu nota, te agradezco a toda la gente de la Asociación Rural de Bolívar, de la gente de Angus, y también, bueno, por la confianza que tiene el laboratorio en nosotros, en el equipo de trabajo en la calle, y, bueno, muy contento, y, bueno, sí, nos vamos a ver cómo no, allá en Balcarce. Gracias, muchas gracias.